Luchas no de las continuitas, vengan a las faldas Bienvenida preciosa, ¿como estamos Luz Aurora? Nuestra tierra siempre está acá en cada uno de ustedes y voy a entender este tema que dice el sí Yo soy caujina, mucho orgullo ¡Malina! Con el lindo marido Sigo un flor Con el bien Tampo de los senantes ¡Ahora sí! ¡Vamos Abrida linda! ¡Vamos Abrida linda! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! Los señores y los señores en la ruta Sientas y amistades en la ruta A la silla, goza, goza No me muestran Estaban en la ruta ¡Gracias! 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 Esto es vida, lo demás es pura mentira ¿Sí o no? Madruna Lenda ¡Qué alegría! Al estar con todos los sumanteros ¡Gracias! Reconocimiento especial, sus 52 años de trayectoria y dedicación artística. Gracias por ser pionero en poner su voz y sus canciones melodiosas a nuestra turantada. Reconocimiento oficial, el reconocimiento oficial como tiene que ser. Muchísimas gracias, gracias. Ay vida, ya no sienten, ya no aman, ya no quieren nada ya. ¿Qué habrán pasado con este loco corazón? Quiero que estás tus labios, jugando con tus labios. No, no, no. Quiero que estás tus labios, jugando con tu familia, que estás tus labios. Quiero que estás tus labio, y te. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!